A ver, a ver, nos acaban de pegar, ¿me puede dar su nombre? No, sí podemos grabar, sí podemos grabar. ¿Nos acaban de pegar? ¿Nos acaban de golpear? También dile que vienes de embriago, cabrón. Sí, sí, pero eso no es motivo para pegarme. Eso no es motivo para pegarme. ¿Quién es el? ¿Quién es el? Era el de la grúa me acaba de arretar. Yo puedo grabar, yo puedo grabar, yo puedo grabar. No, no, a ver. Yo puedo grabar. ¿Quién es el jefe del operativo de este RT? ¿Nos acaban de golpear? A mi amigo. A mi amigo. A ver. ¿Quién es el jefe de este operativo? Nadie nos quiere dar el nombre. Nadie nos quiere dar el nombre. Solo necesito un nombre. El jefe del operativo. Nadie me lo quiere dar. Ey, jefe de alcoholímetro. ¿Quién está haciendo este operativo? Nada más necesito. ¿Quién me está haciendo este operativo? A mi amigo le acaban de golpear. A mí me acaban de golpear. Sin razón alguna. Por eso nada más necesito un nombre del jefe del operativo. Transmiten vivo, transmiten vivo. Ya no se borra, eso no se borra. Por eso ya estoy grabando. La moto ya se llevaron, por ahí que hizo ya razón. Ya se la están llevando, no hay problema. Señor, ¿usted me puede dar el nombre? ¿Cómo me lo puedes? Ya, por hacer la 10-15. Ah, me va a encerrar. Ey, ey. No me... No, 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 no. No me puede dar el teléfono. Ey, en la posición. Este me lo agarra. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no No, no, no. ¿Qué pasó amigo? Nada ¿Nada? ¿Nada? ¿Este vehículo de quién es? Ah ok Adelante, adelante Saqué cero Está bien, mejor No, es que está super mal ¿Él? No, fue el otro No, el de que yo estaba grabando la pelea de ellos Sacó de ese mundo dando la pistola ¿Contigo? Sí No tengo grabado wey No No